Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio y es el desplegar un microservicio sobre Kubernetes y Docker Desktop. En un video anterior ustedes pudieron ver la comparación entre Docker Engine y Docker Desktop y si no lo han visto pues acá les va a aparecer en su pantalla. Pero en resumen, mientras que Docker Engine se instala directamente en el sistema operativo en caso sea Linux, Docker Desktop trabaja sobre una máquina virtual. La ventaja de Docker Desktop además de ser multiplataforma porque se ejecuta sobre Windows, Linux y Mac OS, es que en el caso de Linux tiene un módulo que es bastante útil que es el uso de Kubernetes. Y comparado a lo que vimos en el video anterior de Minikube, yo lo considero un poco más fácil. Ahora bien, ¿cuáles son sus limitantes? Primero que todo, ustedes deben de tener una computadora con buenos recursos y suficiente memoria para reservar para la máquina virtual. En esta demostración yo estoy utilizando un CPU, perdón, una computadora y reservo dos CPUs de los cuatro que tengo disponibles para ellos. Y memoria voy a utilizar tres de los 16 GB que tiene disponible esta computadora. En esta línea entonces vamos a instalar Kubernetes. Kubernetes sobre Docker Desktop, sinceramente es bien fácil de instalar, solamente seleccionamos acá. Y para demostración voy a mostrar los sistemas containers, pero esto es un paso totalmente optativo. Posteriormente aplican en Apply y Restart. Esto va a descargar los contenedores necesarios, reiniciar Docker Desktop y una vez que ha reiniciado Docker Desktop, arrancar un contenedor con Kubernetes en el cual nos podamos comunicar. Ahora, entonces acá va a llevar algunos minutos, pero en sus pantallas debe de aparecer en unos segundos. Una vez ha iniciado Kubernetes, vamos a tener algo como lo siguiente. Voy a tener el entorno de ejecución Docker, Kubernetes y cuál es el reporte actual de consumo de recursos. Van a notar que en el momento que arranca Kubernetes, el CPU puede que oscile más. Esto es considerablemente normal. Ahora bien, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. En esta computadora, yo en este momento estoy ejecutando Docker Desktop. Vamos a verificarlo con los contextos. Y si todo sale bien, efectivamente estoy sobre Desktop Linux. Lo que significa si ejecuto Docker PS, voy a ver distintos contenedores con Kubernetes. Estos contenedores son una implementación de Kubernetes y estrictamente hablando, separan lo que tendríamos en un clúster con Kubernetes Maestro y en un clúster con Kubernetes Worker. Entonces, en lugar de instalar un clúster real sobre Docker Desktop, en este momento se están ejecutando los diversos servicios que tendríamos en un clúster con Kubernetes. Diferente de lo que pasaba con Minikube, que hacía un contenedor y luego adentro se provisionaban estos servicios. En el caso de Docker Desktop, como ya es un equipo aparte, nosotros si habilitamos la opción, podemos ver que simplemente son servicios. Esto tiene algo bien interesante. Todos los contenedores que nosotros compilemos los vamos a poder ver directamente sin necesidad de hacer cambio de contexto como lo hicimos con Minikube. Y para esto vamos a utilizar entonces el de demostración. Por fines o para fines de conveniencia, voy a deshabilitar los Systems Containers y reinicio nuevamente. Los veo en unos segundos. Y una vez que hemos reiniciado y ahora chequeamos Docker PS, no vamos a ver los contenedores de Kubernetes. No es que no se encuentren acá. Acá simplemente están ocultos para que sea más fácil utilizar Docker y los contenedores, estrictamente hablando de Docker 100%, se vean acá. Mientras que los de Kubernetes los podamos ver a través de la línea de comandos, que en este caso es QCityL. Por ejemplo, si yo obtengo los nodos a los cuales tengo conexión, veo que Docker Desktop ya se encuentra en ejecución como Minodo de Kubernetes. Y si ejecuto GetPots para verlos de cualquier namespace, veo que los contenedores que estaban en Docker Desktop, ahora yo los puedo contactar desde acá. Siendo los servicios DNS, etc. Docker Desktop, los servicios patrón de Docker que son API Server, Controller, Proxy y dos que son bien importantes. Storage Provisioner para que yo pueda montar directorios de Kubernetes dentro de mis contenedores y pods en Kubernetes. Y VPN Kit Controller para que yo pueda acceder de forma transparente a los pods en ejecución. Entonces, hagamos la prueba con la aplicación. Les recuerdo que esta aplicacióncita que elaboramos en un video anterior, es un microservicio que está programado con Gelidon, MicroProfile y Jakarta E. Pero para fines prácticos, esto podría ser cualquier aplicación en otro lenguaje de programación. Aquí en este canal en general nos enfocamos en Java. Y el microservicio realmente es bastante simple. Es un hola mundo y este hola mundo lo habíamos modificado originalmente para que, además de mostrarme hola, me muestre la dirección IP en la cual se encuentra ejecutándose. Por ejemplo, si nosotros accedemos a localhost 8080 barra gris, tendríamos que ver el saludo que dice hola mundo, el nombre del host y la dirección IP que me está atendiendo. Hagamos entonces el contenedor. Dentro del arquetipo o esqueleto base que se generó en Gelidon, nosotros ya teníamos disponible un Dockerfile estandarizado que es multistage, lo que significa que construye en una primera etapa la aplicación, en este caso con Maven, y posteriormente en una segunda etapa prepara un entorno de ejecución con OpenJDK. Ok, basta entonces que hagamos DockerBuild y le coloquemos un NOMF, que en este caso va a ser Tuxo. Demo MiniQ, porque es el nombre del proyecto, pero en este momento, si quieren cambiamos el NOMF, DemoDockerDev, para que estemos en el contexto correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Maven va a contactar, descargar sus dependencias, compilar dentro del contenedor, y al finalizar debería de tener entonces un contenedor. Ahora bien, observen lo siguiente. Como yo ya había compilado una vez en preparación a este video, como estoy utilizando BuildKit dentro de Docker Desktop, automáticamente muchas de las capas se crearon con caché, con lo cual Docker Desktop, DemoDockerDestop, está listo para el despliegue. Ok, ahora bien, para probar este despliegue, entonces vamos a utilizar la definición de un app.yaml, que en pocas palabras describe la infraestructura como código. Y de mis experimentos anteriores, yo sé que necesito un despliegue que tenga todos los detalles del contenedor. En este caso va a ser DemoDockerDesktop, el nuevo nombre del contenedor. Y paralelo a esto, vamos a cambiar todos los que digan DemoMiniQue para DemoDockerDesktop y no confundirnos. Entonces aplicamos DemoMiniQue y lo reemplazamos por DemoDockerDesktop. Listo. Entonces mi infraestructura como código tiene un servicio, que en este caso es un node port. Este node port va a ser un puerto seleccionado que apunta al puerto 8080. Posteriormente tengo Docker Desktop, pareciera que todo va a estar bien. Y esperemos entonces que el despliegue funcione correctamente. Chequeo brevemente dentro del terminal si la imagen está disponible. Bueno, vamos a ver grep DemoDockerDesktop. Y veo que sí, efectivamente DemoDockerDesktop ya está construido. Entonces procedemos a aplicar el plan de despliegue con MiniQue. Con Docker Desktop. Bueno, en este momento se está enviando a Docker Desktop mi plan de despliegue. Y como este es un clúster de Kubernetes, yo ya puedo ver dentro de Visual Studio Code, Docker Desktop. Noten que el nombre del clúster cambió. Y en este momento se está desplegando mi carga de trabajo. Lo que significa que DemoDockerDesktop debe de tener un pod. El cual ya arrancó, ya se encuentra en ejecución. Y de hecho, al igual que como lo he hecho en otras ocasiones, me puedo conectar directamente a su terminal. Y verificar que aquí se encuentra el YAR del proyecto que originalmente se llamaba DemoMiniQue. Dicho esto, entonces vale la pena que yo verifique cuáles son los servicios. Y en los servicios me dice que NodePort en este momento se encuentra en la clúster IP acá. Y su puerto es el 38,080. ¿Qué pasaría entonces si entramos a localhost? 38,080. Vamos a ver si funciona. Y no obtenemos acceso. Entonces, ¿cuál es la lógica o cómo haríamos para acceder a este servicio? Como ya les había mencionado, dentro de Docker Desktop existe el servicio VPN Kit. Que, como su nombre lo indica, ensambla una VPN para que mi host se pueda comunicar con la máquina virtual de forma transparente. Lo que yo debo de hacer, por ejemplo, es cambiar el tipo de puerto hacia load balance. Acá ya me dice que tengo un error. Y necesito entonces declarar el puerto. Por ejemplo, puedo accederlo en el puerto 80, hacia el puerto 8080 que se está ejecutando en el contenedor. Y actualizo el despliegue. Entonces, se actualizó tanto el despliegue como los pods. Y nuevamente vuelvo a verificar los servicios. Entonces, noten que cuando yo coloco load balancer, dentro de mi clúster de Kubernetes hay un servicio de balanceo recarga que es VPN Kit. VPN Kit me dice, por supuesto, todo bien, puedes acceder a través del puerto 80. Lo que implica que si yo me dirijo a localhost barra grid, en este momento VPN Kit me dio acceso hacia el clúster de Kubernetes con Docker Desktop. Entonces, me dice, hello mundo, demo Docker Desktop, trará, trará, trará. Y la dirección IP interna de Docker. Uno de los motivos por los cuales la gente está saliendo de Docker Desktop es porque para empresas de cierto tamaño ya va a ser cobrado. De hecho, lo vamos a consultar acá. Docker Desktop. Entonces, para ciertas empresas, el utilizar Docker Desktop implica que paguen una tarifa mensual. Pero depende de cuántas o cuál sea el tamaño de sus empresas. Yo, sinceramente, no aplico todavía porque no tengo una empresa tan grande. Pero yo creo que dependiendo cuál sea el estado de su empresa, tiene sentido utilizar Docker Desktop. Ahora bien, ventajas que yo veo frente a mi Nikio. Es que, número uno, está integrada la construcción del clúster de Kubernetes con la construcción de imágenes. Entonces, no tuve que hacer ajustes para poder acceder a mi aplicación. Una segunda ventaja que me gustaría resaltar en este momento es el uso de extensiones. En el momento que yo tengo extensiones, yo puedo ir hacia la pestaña de Kubernetes y consultar cómo instalar estas extensiones. Entonces, vamos a ir hacia el Marketplace. Vamos a salir y entrar nuevamente al Dash. Y le vamos a instalar una extensión al clúster. Por ejemplo, a mí me gustaría instalar un explorador de logs. Entonces, yo puedo venir y seleccionar, seleccionemos, por ejemplo, logs explorer. Y este me debería dar acceso a los logs que se están ejecutando o los logs de los contenedores que se están ejecutando en este momento. ¿Cómo funcionan las extensiones? Similar a los operadores o las extensiones en Helm, o los podríamos instalar manualmente. En el cual se descarga un pequeño contenedor, extiende la funcionalidad de Docker Desktop. Y acá, por ejemplo, yo puedo ver los logs de los diferentes contenedores que estoy ejecutando en tiempo real. Ahora bien, los contenedores que yo puedo ver. Entonces, yo tengo K8 DemoDockerDesktop. Se está ejecutando DemoDockerDesktopLatest. Y si yo me conecto acá, este es el contenedor que se está ejecutando dentro de Kubernetes. Vemos acá el log de Helidon. Lo podría haber visto directamente. Sin embargo, en Logs Explorer, yo puedo centralizar la visualización de los logs. Y esto es bien útil en el momento que nosotros somos desarrolladores. En resumen y para finalizar este video. Un camino rápido y conveniente para ejecutar Kubernetes. Es que utilicemos Kubernetes dentro de Docker Desktop. Diferente de otras opciones, al construir las imágenes en Docker Desktop, ya están disponibles para Kubernetes. La instalación es relativamente simple. Cuento con extensiones para la interfaz gráfica. Y yo diría que las mayores desventajas son que necesito más recursos para su ejecución como número uno. Y si estoy en empresas de determinado tamaño, pues tengo que pagar por su acceso. Pero yo la verdad, personalmente, para proyectos, para freelancers, casi siempre les recomiendo Docker Desktop. No porque no crea que pueden hacer otras cosas, pero si lo comparamos con lo que hicimos con Minikube, Docker Desktop me permite enfocarme en el desarrollo. Bueno, entonces, yo les recomendaría para finalizar la siguiente lectura. En esta lectura que fue publicada el 4 de marzo de 2022, dice básicamente cómo Kubernetes trabaja bajo el capó con Docker Desktop. Aquí se describe paso a paso cómo es que un clúster de Kubernetes se despliega dentro de Docker Desktop y cómo esto funciona. O es una forma en la cual nosotros podemos interactuar por primera vez con Kubernetes sobre Docker Desktop. Entonces, espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartir y nos vemos en un próximo pod.